Cultivar sabila o aloe vera, ya sea en el jardín o en macetas, trae muchos beneficios. Podremos usar las hojas de cada penca para posteriormente sacar provecho de esta planta, en multitud de usos para la salud de todo tu cuerpo. Si quieres reproducirla, puedes empezar por el paso más rápido y común, a partir de los cijuelos que salen de forma natural alrededor de la planta. La sacas procurando que se aproveche al máximo la raíz y la colocas en una maceta o la trasplantas al suelo si tienes el espacio. Los cijuelos se pueden separar cuando tienen unos 20 centímetros y poseen raíces bien desarrolladas, lo que por lo general ocurre cuando cumplen un año. Atención con esto, la separación de los cijuelos que nacen alrededor de la planta madre, sirve para evitar la competencia por el agua, la luz y los nutrientes entre sí, ya que cuando no se retiran oportunamente, se disminuye la calidad de las hojas. También puedes reproducir a partir de una hoja, no es mito, solo debes sacar las hojas inferiores o más externas, y dejar secar la parte expuesta para evitar que se pudra cuando se ponga en tierra. Puedes dejar la hoja al solo unos 30 minutos para pasarla a la matera. Alista con buen sustrato el lugar de la siembra y coloca en posición vertical. Puedes ayudarte con piedras para mantener la acomodación. Riega La sábila, al ser una planta suculenta, es muy resistente a la falta de agua y en general a la sequía, pero es necesario regarla para obtener altos rendimientos y hojas de calidad. Un consejo final, si tienes una planta de sábila con hojas dañadas por exceso de humedad o frío, estas que tenemos acá han sufrido por la larga temporada de lluvias y humedad. Corta desde la base los segmentos dañados y asegúrate de eliminar hasta donde sea posible cualquier resto podrido que quede hacia la raíz. Coloca algo de tierra tratada como refuerzo y revisa con el paso de la semana su recuperación. déficitivo